Terechito Luis y somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de la caja de cartas de Yuviotra Dream Car Games ArcBio Regin Tempest Super Chinesco que encontramos en el país Además de un sobrecito de Fortnite número 33 de Mythos e Immortales, capítulo 5, claro que sí Donde nos puede salir Unang o diferentes personajes de la última expansión También abriremos un par, bueno en realidad no lo abriremos Te mostraremos que otras cartas puedes conseguir en los sobrecitos de Yuviotra chinescos o en los sobrecitos coreanos Ya están abiertos esos dos así que solamente te queríamos compartir ¿Qué tipo de cartas te pueden salir en esos dos? ¿Esos dos no sean unboxings? ¡Estos dos sí son unboxings! Hay que saber la diferencia sustancial de los hechos Como diría un buen abogado, todo tiene una palabra exacta para ser definido Pero bueno, vamos a ver entonces que cartas nos pueden salir en esta caja super chinesca edición inglesa Claro que existe Yuviotra Pero bueno, vamos a arrancar viendo que tenemos en la portadita nomás Uno de los monstruos de las últimas generaciones tipo Linkeados, claro que sí El clásico Yuvi que siempre lo ponen en todos estos covers Y uno de los personajes de Seale Es raro, sí, es de Seale Pero abajo tenemos el logo de ArcB Al costadito para que puedan identificar este tipo de cajas son buenísimas Porque este tipo de cajas te dicen cuáles son las cartas buenas Las que tienen mejor calidad Regin Tempes, English Edition Dice el costadito y detrás El clásico olor de siempre Que esto ya aparece desde la primera caja chinesca En el antiguo Egipto, bla 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 Existen fuerzas poderosas Detrás una imagen de alguna de las cartas Y el logotipo de Yupertec Que ya no existe y todo lo demás Pero bueno, vamos a abrirlo a ver que nos saldrá A ver si nos sale alguna carta copada de los Cis o de los Incros o de los Links Le arrancamos con la primer carta brillante Que es un Trap Tricks Mantis La tenemos acá en inglés El brillo de la luz como que lo tapa mucho Hoy es un día bastante nublado y hay mucho brillo porque sí Bueno, la tenemos entonces en esta carta metalizada a Trap Tricks Mantis Que es de CTD, la número 30 de la expansión japonesa Con 1500 puntos de ataque y 1300 de defensa Y ya tenemos las cartas normales Que tenemos Buster Blader de Dragon Destroyer Una carta de fusión de Buster Blader Y de un tipo dragón, claro que sí De toda la jugada que tiene Buster Blader Está bastante buenarda esta fusión Después tenemos un clásico de Destiny Hero Threadmasters Que este salía en Enemy of Justice Y, como se habrán dado cuenta Aparece el texto, el nombre y todo el texto totalmente en inglés Todo una copia del original Pero con la letreta un poquito más chiquito Como para que presten atención Después tenemos un Orbital Hydralander No sé si ese es su nombre original o no Pero es del Call of the Destiny La número 35 con 3000 puntos de ataque y 1500 de defensa Seguido de un Super Heavy Samurai General Hisui 1800 de ataque y 2800 de ataque y una carta péndulo Después tenemos un Azul Blackwing Chidori de Raid Rain The Night Rain con 2600 puntos de ataque Un tipo Bestia Synchro Muy copada, muy copada Muy copada, este salía en Chaos Specter No, Chaos Specter me parece O en una de esas expansiones Launcher Commander, este sí salía de en COTD COTD con 1800, no 1700 puntos de ataque Una carta de tipo Cybers Supreme King Dragon da Rebellion Tipo Oscuridad Un dragón que necesita de dos monstruos péndulos o de oscuros De nivel 4, claro que sí Para poder ser invocado Seguido del Salvancer Driver Otra carta Cybers con 2200 puntos de ataque Tenemos un Recal, claro que sí Donde volvemos a ver al Goblin de las Jarras Intercambiando Jarritas con otro Goblin Recuerden que siempre van saliendo cartas de Jarras Para ir agarrando más cartitas Ya que el primer y original Pod of Grit Todavía sigue baneado Y va a ser baneado por toda la vida Después tenemos un Goki Twist Cobra Tipo Guerrero de 1600 puntos de ataque Tenemos un Inducted War Chalice Dragon Carta Link Que bueno, a ver, requiere de Una carta normal excepto un Token Para ser invocado Está bastante bien Está bueno como lo hicieron Vamos a ver Un Jane, Twilight Line Swarm General Con 1800 puntos de ataque tipo Guerrero y Oscuridad Los Toileks que habían regresado en ese momento Pero de forma oscura Está también un Buster Dragon De Destroyer Dragon Ah, no, no, no A ver, estoy leyendo acá el efecto Y es de la carta del Buster Dragon, claro que sí Pero se equivocaron con la imagen Y nos pusieron a uno de los No sé si este era de los Heavis O es un Samurai aparte Pero sí, se equivocaron en la imagen Lamentablemente Pero el texto es de El Sincro de Buster Blader Después tenemos un Trickstar Light Stage Una carta de campo, claro que sí Para las cartas Trickstar Junto con un Wim The Genesis Dragon Una fusión que necesita A dos monstruos normales Para ser invocado nada más Bastante bueno Con unos 2700 puntos de ataque Junto con Apochlear No sé si ese es el nombre original O no Pero es de la expansión Necochea Claro que sí Es una máquina de 3000 puntos de ataque Seguido de El War Legacy War Chalice Está bastante bueno Está bastante lindo El War Chalice es un tipo máquina Con ataque y defensa cero A ver, ¿qué más? Tenemos a Crypt of Shell Otra vez no sabemos Si es el nombre original o no Pero es una carta péndulo De 9 a 9 Wow Lo podés poner en cualquiera De las esquinas Y te va a servir para Poder invocar monstruos Hasta nivel 9 Con 2800 puntos de ataque Y un efecto larguísimo Junto con un Messenger From Hell Este sí nos salió varias veces Es una carta Fiend Tuner Pero es un Tuner De 7 estrellas Una locura bastante copada Con 2600 puntos de ataque Seguido de él Otra vez otro Orbital Hydra Lander Buenísimo Tener 2 en tu mazo Recuerden que en Yu-Gi-Oh Podés tener hasta 3 veces La misma carta En tu mazo Después tenemos Una carta de Tanana El Cis ¿Es un Cis? Sí De Didi-Di Wild High King Cesar La ensalada Cesar Tipo agua Que es un Fiend Que requiere de 2 monstruos Fiends De nivel 6 Para ser invocado Y acá por ejemplo Se les pispió Los puntos de ataque y defensa Lamentablemente ¿Eh? Y hablando de pispiar ¡No! Miren como se pispió Toda la información De esta carta No hay nada No hay nada En esta carta Que seguramente Habrá sido una carta copada Pero bueno La vamos a tener Como centro de mesa Así Con una de esas cartas especiales Que tenía Bueno Que tenía Pegasus Para estar en su isla De doelistas Después tenemos La trampa de No, la trampa Sí De Twilight Eraser Hablando de Twilight Tenemos a Lila Twilight Zone Enchantress Con 1700 puntos de ataque Tipo spellcaster Oscuridad Otra carta Link Gauki de Great Ogre Es un guerrero Link Que requiere de 2 monstruos Gauki Va Sí 2 monstruos Gaukis Con 2600 puntos de ataque Recuerden que las cartas Links No tienen puntos de defensa Porque no requieren Monstruos de defensa Va No se pueden poner en defensa Después tenemos Un Preaplan Bansheogri Una de esas cartas Que puede ser útil Para una jugada Pero que no está bueno Por sí solo Después tenemos Un Supreme King Dragon Clear Wing Este está buenísimo Este ya es Del final de temporada De Ark V Con 2500 puntos de ataque Un Boogie Trap Ahí Una carta de hechizo Chiquitito Mira tu ratoncito Junto con un Una fusión de Gauke Pero Que requiere de Un Dracosledger Péndulo Monstruo Más un monstruo Péndulo Estoy leyendo acá La información Y Bueno acá se equivocaron Por ejemplo La información de abajo Es para un monstruo Dracosledger Mientras que La imagen Y el nombre de Gauke Es de Gauke Pero bueno A veces puede pasar Chicos Después tenemos Un Kraken Dragon Que tiene Guajajajaja 8 estrellas 3000 puntos de ataque Muy dragón blanco Pero bueno Este tipo de monstruos Poderosos Te sirven para Invocar monstruos Y también con tantas estrellas Claro que si Pero bueno Entonces En esta cajita Ya vemos que Hay una mezcla De diferentes colecciones De cartas Tenemos Algunas de Las sagas De las últimas sagas De Arby Los últimos De Brains Por ejemplo Algunos links Y Algunos Classic Cardos Pero si A veces puede ser Que algunas cartas Tengan los efectos Cambiados Pero todo lo demás Está completamente En inglés Y está bastante Bien hecho ¿No optó mucho? Si A ver Por ejemplo Wow Mira esto La parte de atrás Tiene De la carta brillante Tiene el logotipo En japonés Y la otra La tenemos en inglés O no En italiano En italiano Está Dice Yoko Carta Comerciale Bueno Bastante interesante Esto Nada que un buen folio No pueda tapar Ahora si Vamos a A ver Mostrarte Que cartas Te puedes conseguir En estos sobrecitos Estos ya los abrimos Así que no hay Mucha sorpresa Como habrán visto En los videos anteriores Están estos sobrecitos Chinos de Yu-Gi-Oh En el país también Que tienen una carta brillante Que está todo el texto En inglés Eso me gusta mucho Que son del C.I.B.R Del buster de C.I.B.R Lo tenemos acá World Legacy Trap Club Lengling También nos salió por acá Este insecto Con culo explosivo Tenemos una carta Link De Link Bumper Con 1400 puntos de ataque Que requiere De dos monstruos Cybers Muy copado Un Asin Metaphys Para los monstruos Metafísicos Los Mephys Después tenemos Un Link Restart FA Turbo Charger También había salido Por acá Otro Metaphys Executor Con 3000 puntos De ataque Y un montón De estrellas Mirá Estrellas a rolete Tiene Un Imble Beaver También Un castorcito De agua Esta es nueva Por ejemplo Es un Synchro De Samurai Destroyer También La número 81 De esta colección Y un Crawler Axon Mirá lo que es Ese perro Yo te diría Que es un perro Pero es un metaperro Todo eléctrico Aunque acá Lo ponen como insecto Pero bueno Entonces Como vieron Se repiten Varias de las cartas Que vimos en los sobres anteriores Pero hay otras nuevas Bastante copadas Estos sobrecitos De Yu-Gi-Oh Que salieron hace poco Y este es un sobre coreano Ya de una vieja expansión Este es de Jaws Expert Specters Y algo que tenemos que decirte Con respecto a los sobres coreanos Es que Solamente te vienen 5 sobrecitos 5 cartas por sobrecito Lo cual hace que El ratio de rarezas Sea más difícil A pesar de que Estos sobres sean más baratos Que los japoneses O los ingleses Pero bueno Las cartas que nos salieron En esta ocasión Fueron este por acá De el coreano 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 Tipo coreano oscuro Junto con El Battery Boxer O Vika Sería acá Coreano 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 De fuego Con 800 puntos de ataque Junto con La trampa Coreano 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 De oscuridad Tipo trampa Tenemos acá Un Ah mirá Mira que lindo Coreano 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 Tipo Tierra Y por último La carta de equipamiento De coreano 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 Para los monstruos Péndulo Me parece que era Esta carta de equipamiento Pero bueno Entonces son pocas cartas Las que te salen Con un ratio Bastante Menor O sea No tenés que tener Mucha suerte Para que te salga En un sobre coreano Algo genialoso Ahora si vamos a abrir El de fortnite Que nos queda hoy A ver si nos sale Ang o alguna carta especial Lo abrimos por acá Y la primera que nos encontramos Es un Lego Es Cable Lo tenemos a Cable Acá Con 895 puntos De resistencia Tipo tijereta Tipo ninja Que tiene el valor Que tiene el valor de Un millón 500 mil pavos Junto con En este sobre Hay muchos legos Está en la Lego Odyssey Con 960 puntos De ataque Y 9100 de tecnología También tipo tijeras El siguiente Es un Poseidón legoso También con 920 puntos De ataque Más o menos Tiene casi los mismos Puntajes Pero está bastante Copado También es tipo tijera Seguido de por fin Una metálica Y es el Hellrest Tenemos una espada Con forma de corazón Todo metalizado Con 715 puntos De tecnología Y por último La última carta También ultra metalizada En Hades Lo tenemos a Hades El rey del inferno Con 955 puntos De ataque Y 845 De resistencia Todo también enrejado Metalizado los dos Tenemos entonces Un gran Hades Y una gran espada En este mismo sobrecito Tipo palma Buenísimo Ya de por si Está bastante bueno Que tengamos varios legos Pero También nos salió Hades Y también nos salió El buen Hellrest ¿Fue un buen sobre? Claro que sí Comentanos abajo en el video Si te salió alguna De estas cartas ¿Cuál de los sobres chinescos De Yu-Gi-Oh O los coreanos Te gustan más? Y Dentro de poco Vamos a abrir otro sobre más Así que Sigamos viendo Hellrest Cine Siempre Derechito al vicio Derechito al vicio